hola qué tal chicas cómo están les doy la bienvenida a mi canal en el vídeo de hoy les he preparado algunas ideas de outfit para san valentin que ya se acerca el día de los enamorados y el día de la amistad así que aquí te traigo unas lindas ideas para que tú te inspires a ver qué ropa y accesorios puedes llevar ese día por supuesto con los colores que reflejan el amor en san valentín que son el color rojo y el color rosa estos colores lo puede llevar en las tonalidades que tú quieres por supuesto porque hay algunos que no les gusta por ejemplo el color rosa barbie o rosa fucsia entonces puedes optar por llevar otro tono de rosa el color que mejor te quede el que a ti te guste así que yo espero que te gusten todas estas ideas y para empezar debes tener en cuenta qué planes tienes para hacer ese día si vas a salir a cenar con tu pareja o tal vez la vas a pasar con amigas vas a hacer una salida al campo así que hay muchas aquí he puesto muchos outfits para que te inspires a ver qué puedes usar ese día y también por supuesto dependiendo del clima he puesto ropa para el clima cálido también para el clima frío así que yo espero que todas estas ideas te sean útiles para saber más o menos qué puedes llevar en ese día de los enamorados día de san valentín como dije hace un momento puedes llevar la ropa que a ti te guste dependiendo de qué vas a hacer el día de san valentín pero debes llevar la ropa que a ti te quede cómoda puedes llevar desde un pantalón de jeans con una blusa roja una blusa rosa puedes elegir llevar un vestido por ejemplo en una cena también puedes llevar un enterizo rojo o rosa la verdad es que hay muchos muchas prendas que puedes elegir llevar ese día también puedes llevar algún suéter en color rosa o un rojo también prendas que tengan estampados de corazones todas estas prendas se utilizan en el día de san valentín espero que todas estas ideas de look para san valentín te hayan gustado y si es así espero que me puedes regalar un like que me dejes una manita arriba y también si está a tu alcance y puedes compartir mi vídeo en tus redes sociales aún mejor te voy a estar muy agradecida yo me estoy despidiendo y nos veremos en el próximo vídeo bye bye